Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo, para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta, un insatín, pecho arado. Que en tresciércol puro y vivo, de vacas, trae a la vida, un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza, a morir de punta a punta, levantando la corteza, de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida, como una guerra, y a dar fatigosamente. En los huesos de la tierra. El día comienza como siempre, con un dolor en el estómago y un frío en los huesos. La ciudad ha despertado y el centro se llena de gente. Un policía hablaba una vez que en el centro de Bogotá, vivían doscientas mil personas, pero que por el día pasaban el doble por sus calles. Eso es lo que nosotros queremos, mucha gente. Gente para poder pedir y para poder conseguir monedas peso a peso. Fabio y Jesús comienzan su vuelta. Hay que pedir a la gente poniendo el gesto preciso, la cara de pena para provocar lástima. Hay que conseguir el dinero necesario para comprar pegamento y para comer algo. Cualquier momento es bueno para molestar, para reírse. A veces molestamos a la vieja de la iglesia, la que tiene los perros. De seguida los desata para que nos persigan, pero nunca nos han cogido. Nos gusta verla rabiar. También nos divierte el enano del monopatio. Nos gusta ver cómo se mueve por las calles, pero a él no le hemos hecho nunca nada. Bastante tiene ya con lo suyo. De la calle vive mucha gente, no solo niños. A los mendigos, las putas, los ladrones, los jígaros que venden droga, los ganines. Nos llaman desechables. Desechables porque no producimos nada. Dicen que somos parásitos, desechos de la sociedad y nos aprovechamos de ella. Yo creo que somos como las moscas de nuestro colero. Nosotros no hemos traído la mierda, aunque vivamos en ella. En Bogotá habrá 200.000 niños marginados sufriendo miseria y malos tratos en sus hogares. De ellos, solo 2.000 decidimos salir a la calle a enfrentarnos a la vida. Ese momento ya está olvidado para el padre y el otro mal. Han conseguido los 300 pesos para un bote de pegamento y eso es ahora lo que importa. Entonces, es hora de ir a un sitio tranquilo. Para un pelado como ellos es muy fácil preparar el pegante. Se echa parte del bote en una bolsa de plástico y luego se respira. Se expiran los olores. El pegamento les va trabando, les va mareando. Es una borrachera. Los sonidos llegan más tarde y la lengua se equivoca al hablar. Los párpados pesan y todo parece que flota. En esos momentos, a los gabines casi no nos importa nada. Nos olvidamos de todo hasta de comer. Así podemos pasar horas sentados mirando a la gente. Y es que estamos viendo en tecnicolor. El pegamento es el vicio preferido del gamín. Del niño callejero hasta a los 11 o 12 años. Luego vienen las pepas, las anfetas y lo más fuerte. El bazuco o el crás. Que es ya mi vicio. El bazuco yo si no he probado por un momento la papeleta. La marihuana, el pierroga, el cigarrillo, el marco, todo lo que me provoca. ¿Cuántos años que tienes? Yo 10 años. ¿10 años? ¿Y cuántas veces la probas de? El cigarrillo por un momento no yo ni un. No más como 4 días. ¿4 días? ¿Pero y el bazuco? La marihuana si yo mamá. ¿Azulco? Yo mamá la papeleta yo como una. La papeleta el bazuco, ¿sí? ¿Una? Y la marihuana también yo no. Muy bien. Antes, como Fabio y los otros pelados, yo también limpiaba los cristales de los carros y pedía dinero a los conductores. Ahora que sé más cosas, no me amaño con tan poco. Me escondo con un compinche de la gallada detrás de los carros y en un minuto empiezo a jalar y les levanto los intermitentes, los limpia para rizas, las luces. Entonces, me preguntan si la calle es mi infierno y no sé qué decir. Para mí la calle fue una liberación. De mi familia solo guardo malos recuerdos. No tuve infancia. Nunca he sabido qué es lo que eso significa. Todos mis recuerdos se refieren a la calle. La calle somos los mejores, somos los dueños. Parece que somos pequeños, que no tenemos nada que hacer contra los mayores, pero la calle es nuestro domingo. Ellos ponen las leyes y las reglas y nosotros no las asaltamos. Ellos, los mayores, desconfían cuando van por la calle. Nosotros estamos en nuestra salsa. La calle nos da la comida y el dinero para la droga, para el vicio. Y también nos da diversión. Allí vivimos, comemos, dormimos. En ella conseguimos todo lo necesario. Nos da igual vender cosas en los semáforos por las calles. Un pelado, un gamín, no dura mucho de vendedor ambulante. No es lo nuestro. Es mejor pedir o robar. Cuando tenemos dinero suficiente nos compramos ropa. Manueva, claro, está, sino ropa usada, de la que venden en las tiendas de la Avenida España. Allí se puede elegir dentro de lo que hay y ese día para nosotros es casi como una fiesta. Nos gustan los colores y la ropa deportiva. A mí me fascinan las camisetas con rótulos americanos o con algún número, como si fuera un jugador de fútbol o baloncesto. La ropa dura poco, porque se mancha enseguida y uno la lava pocas veces. Pero en ese momento del estreno, uno es feliz. Es lo único que de verdad es nuestro. Lo que llevamos encima. A mí también me gusta llenarme la boca de algodón de azúcar como a Fabio o a Jesús. La nube se deshace en la boca y juego con ella dentelladas, a mordiscos. A todos nos gusta experimentar, buscar sensaciones nuevas. Por eso comencé con el pegamento, como ellos. Y luego pasé al bazuco y al crack. ¡Es diablo! Aunque si tengo que elegir, yo prefiero el vicio a la comida o a la colosina, como el algodón de azúcar. Las tiendas son otro mundo para nosotros. No podemos entrar en ellas y por eso miramos los caparates desde afuera. Está todo tan ordenado, tan brillante, con tantos colores, que dan ganas de tocarlo. Pero ahí está el cristal y la realidad. El hecho de que esas cosas jamás serán nuestras. Son nuestras ilusiones y todos podemos soñar. Otras veces odiamos los caparates y más de uno he volado a pedradas. Cuando tenemos mucha necesidad, vamos al patio. El patio es de Bosconia, del programa de protección a la niñez. Cuando entramos tenemos que dejar nuestras cosas guardadas, la droga, los cachos afilados, los fierros, los cuchillos que algunos llevamos encima. Allí nos dan de comer, se puede jugar, todo el tranquilo. También te curan si estás enfermo o necesitas pastillas y tienes heridas. Incluso te pueden mandar a un hospital si la posaba de veras. En el patio no hay peleas. No te quitan la droga, te la dejan guardada con tus cosas. Pero no permiten que fumes o que nales pegamento. De cuando en cuando viene bien pasar por allí. Te enteras de muchas cosas, de muchas novedades. Te enteras quién ha desaparecido, quién ha muerto. No, qué cosas han pasado y por dónde. Allí te enteras si está actuando la mano negra. La organización que cada cierto tiempo se dedica a matar caminos. Hacen una regada en un coche negro todoterreno y unas motos y se las llevan allá. Por Monserrate, donde aparecen muertos al día siguiente. Las experiencias más duras por las que yo siempre atravieso es que a mí me toca ser el enterrador. Los chicos mueren. Mire, en este año, en lo que ha corrido de este año, hemos enterrado 12 chicos y yo no me acostumbro a eso. A ir al anfiteatro, reclamarlo, buscar su verdadero nombre, enterrarlo. Esto es una experiencia absolutamente dura a la que no me acostumbro. Y la otra a la que no me acostumbro es a salir en las noches y ver a mis jóvenes, a mi pueblo tirado en una calle muerto del vicio. A eso no se acostumbra uno. Eso causa, siempre que usted lo haga o siempre que yo lo haga, causa mucho dolor y mucho impacto. Para jugar hay que ducharse primero, porque si no, no le dejan a uno su vida por las fichas de la oca o las cartas de los otros juegos. Manos mal que hay agua caliente y no ahorra ni jabón. En el patio nos encontramos con muchos conocidos, incluso con nuestras culebras o enemigos. Amigos, no es quien lo tenga, porque en la calle no hay amigos. Nadie es amigo tuyo. Tú tienes que solucionarte la vida y hacerte respetar. Ahí no valen maricadas. Yo sé que el patio es una trampa. Está ahí para que te des cuenta de la vida que llevas. Para que pidas que te admitan en el programa. En el patio tienes libertad de entrar y salir y el ambiente es muy confortable. Desde luego es mucho mejor que el correccional, pero es algo aburrido. A lo mejor la vida es así. Yo sé que es la única manera de dejar el vicio, pero todavía no he dado el paso. En la calle a veces se pasa muy mal, pero hago lo que quiero. En el patio no se puede dormir por la noche. Solo funciona durante el día y el que no llegue pronto no desayuna o no almuerza. Luego un rato de juego y por último otra vez en la calle. El patio de los chicos está en la calle 12 cerca del mercado, en una de las ollas de Bogotá. Las ollas son las zonas donde se vende la droga y viven los jíbaros, que son los que la venden. De cuándo en cuándo entra la policía, los tambores. Yo creo que por cumplir o porque van buscando a alguien con quien tienen algo pendiente. No hacen más que tragar y molestarnos a su antojo. A veces nos llevan a las estaciones y nos pegan solo porque somos amigos. En la olla los policías cobran el impuesto por no ver nada y por no abrir la boca. Si entra alguien extraño, vuelan a la consigna. ¡Caca, caca! Entonces, si se corre la voz de que hay un gato confidente, todo el mundo desaparece o se esconde deprisa. Allí, como en todo nuestro mundo, funciona la ley del silencio. Al que no la cumple, jode. El patio de las chicas está muy cerca, a dos cuadras. Ahí no ha entrado. A los chicos no nos dejan entrar. Pero tengo una amiga que va de vez en cuando y me ha contado cómo es. Desde luego creo que será más ordenado que el de los chicos. Las mujeres ya se saben. Allí lavan la ropa y se puede traer hasta los niños. Pues hay cunas para ellos. Les pueden dar biberones y todo eso. Para los otros niños hay columbios. Las niñas pueden jugar al baloncesto o al balón cautivo. Allí las chinas decoran las paredes, se lo organizan todo. Y se turnan como responsables de la lavandería, la peluquería o la cocina. Incluso tienen una microempresa de chocolates para vender por las calles. Mi amiga, la que me ha dicho cómo es el patio de las peladas, de las caminas, es puta. Y más de una vez se ha tenido que refugiar en el patio porque la perseguía su hombre. O porque alguna enfermedad de esas que se pegan por acostarse con tanto la hizo mal. Allí incluso van médicos para controlar eso. Pero sobre todo pueden alimentar bien a los niños. El embarazo la pasé en la calle. Siempre en la calle. Y junto a embarazos en la calle. Yo soy separada, yo no tengo marido, yo vivo con ellos en la calle. Yo llevo ropa de acá y por la mañana en la residencia los baño y los cambio. Y traigo la ropa y la lavo acá. En la calle pues yo siempre vendo mi fruna en los buses. Cuando no vendía fruna la parchaba con todos en la calle. Dormía en los parches con el niño grande. Cuando tuve a él también dormía en la calle pero la dieta me la cuidaron en el patio. Toda la dieta. Y siempre he dormido en la calle, la calle es muy dura. Yo pido para todas nosotras que nos apoyen, que la policía no nos pegue, que no nos ultrajen. Porque pues a nosotras nos hace duro que nos peguen en la calle, nos ultrajen y todo. La verdad es que quisiera salir de esto, como hizo Saúl, y ponerla a trabajar en cualquier cosa. Saúl trabaja hoy en un hotel. Tiene 24 años y según me ha contado, más de 10 años fue gamina. Pero gracias al programa de Bosconia, logró dejar la calle y el bici. La bazuca uno lo transforma en todo el sentido de la palabra. Uno puede seguir siendo así culto, comunicativo si lo es. Y si no se busca la forma pues de hacerlo para obtener dinero, no más. Pero el único objetivo que uno tiene de ser bazuquero es conseguir dinero. A uno no tiene amigos, a uno le importan los amigos, eso vale huevo, eso no es cormo. Pero a todo mundo le echa pues la fantasía encima, le pone carita de yo no fui, se vuelve una madre completa para que se apiaden de uno, para que tengan lástima de uno, para obtener dinero, no más. Pero todo lo dejan en la bazuca. Si uno por ejemplo tiene hambre, lleva tres días sin comer y solamente soplando, y de pronto logra conseguir más dinero, aunque tenga esa misma hambre y es que el organismo pues le pide, no lo hace, no come, pero sigue soplando pues la complacencia al jibaro y todo eso. Sino que salí, salí pues, o sea no dure mucho y salí pronto porque realmente sentí pues ese vacío donde uno se queda. Es que es una mierda absoluta, eso lo deja uno, yo no sé, por Dios santo, que si yo vuelvo a ese vicio, no salgo. Es decir, si yo alguna vez en cuestión de por teatro, qué puta sé yo, toco ese vicio, en el momento que uno lo toca de queda. Y dejarlo es tan difícil porque no, es decir, uno se descontrola totalmente, pierde toda su autonomía, su administración, todo eso se olvida, uno no es sino trapo, no es nada más, es que ni siquiera uno se da cuenta que tiene carne, que tiene unos sentidos, nada, 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 se pierde, se pierde en la nada y lo único que vale, lo único que tiene valor es lo de uno, pero referente al vicio, o sea que lo que se consigue es para el vicio y el Dios en ese momento, o el puto diablo que sé yo, es el vicio, no más. Sé de algunos camines que se han ido aficionando tanto al patio y al programa, que al final han pedido entrar en Bosconia, en la República de los Muchachos. Allí dicen que se estudia o se aprende un oficio de provecho y que nadie te manda. Los propios muchachos se organizan, y hay un alcalde y un consejo y todo eso. Yo le he preguntado a Majito, el responsable del patio, por todo eso, y me ha dicho que sí, que es verdad, pero que antes tengo que estar seguro de querer dejar el vicio. Yo ni me acuerdo de la última vez que leí un libro, que estudié. Yo ya he estado una vez en El Redentor, El Correcional, y no quiero volver nunca. Estuvieron a punto de violarme, de hacerme la maldad. Allí había un pelado que ya se murió, que decía que ahora le encerraban a él. Pero que después, cuando fuera mayor, que él iba a encerrar a la gente en sus casas, porque iba a ser el terror en las calles. Yo sé que de nosotros dicen que estamos atacando a la sociedad, y que por eso la sociedad se defiende de nosotros. Yo creo que lo que ocurre en la calle pasa también en general en todo lo demás, pero más a lo grande. La vida es como una guerra. La situación de la juventud en todos los países refleja siempre la situación nacional, la situación socioeconómica de un país. Los países latinoamericanos hasta cierto punto tienen muchos puntos en comunes, tienen un común denominador, pero Colombia en este momento se encuentra en una situación realmente precaria, que depende de ese fenómeno tan curioso, el narcotráfico, ¿no? Que ha ido deteriorando terriblemente la economía, la organización del país, las cosas ya no tienen valor que tenían antes, hay cosas... Además, como hay dólares por todas partes y entonces se produce un deterioro de los jóvenes, sobre todo, porque uno de los problemas principales que hay en el país es el desempleo. Donde hay pobreza, pues la familia no logra más bien integrarse, y el esfuerzo que hace una familia para integrarse, y el respectivo fracaso produce un niño que no es hijo de nadie, porque los padres no han podido con él. Entonces ese niño va a dar a la calle. Antes ese tipo de niño era fruto simplemente de la pobreza. Hoy día ya se han complicado las cosas, hoy día es fruto de la droga. Bogotá, mi mundo, tiene muchas caras. Una de diario, otra de los festivos, una de día, otra de noche. A mí me gusta la noche porque es muy diferente del día, cuando tengo que conseguir dinero, y porque las cosas se ven menos, y hay más luces de colores. Pero cuando no puedo soportar las luces, es en Navidad. Me vuelve mierda el alma. Por la noche, si tengo algo de dinero, como cualquier cosa. De día podemos pasar sin comer, pero antes de dormir, conviene comer algo. A veces hay que elegir entre comer, o pagarse una pieza, una habitación para dormir. Hoy es un buen día para Fabio y los demás. Tienen dinero caliente, y pueden tomarse hasta gaseosas. La noche en el centro es de todo menos aburrida. Aunque ahora, por eso de las bombas, haya mucha menos gente que antes, y haya más policía y más soldados. La calle de noche es para pasear más tranquilo, mirando las cosas de los escaparates y soñar. En el centro, por la noche, casi todos nos conocimos. Cada cual vive su vida. Todos sabemos quiénes somos y nos miramos de reojo, por si notamos algo raro o hay que volarse ligero. Ahí están los vendedores ambulantes, los ladrones, las putas, los cartoneros, toda la fauna nocturna. A veces nos metemos en los cines. Me gustan las películas de acción, del oeste, las de guerra. A mí sobre todo, las de Tarzán. Cuando estás en pepa o con el basuco, y si la trama es buena, te puedes creer que estás en la película. Luego termina, sales, y no ha cambiado nada afuera. Cuando estoy drogado, a veces me imagino en una casa llena de cosas, de juguetes, de máquinas, electrónicas, de comida, de balones. Hay otras maneras de desahogarse, de volar un poco. A todos nos fascinan los electrónicos, los juegos de los libios, donde hay que apretar los botones muy rápido. Cuando estoy en los electrónicos, me olvido de todo. A veces hasta me creo que estoy dentro de la máquina disparando contra los marcianos. Ahora ya casi le voy. Me fumo todo mi dinero, toda mi plata. Los martes y los viernes, cuando uno lo necesita, espera por la noche a que llegue la gamina. La gamina es la ambulancia de la Cruz Roja de la Juventud de Colombia, que sale esas noches, y recorre todos los barrios donde hay gaminas, para cubrir heridas, sacanuelas, o pastillas. Ya sabemos por dónde va a pasar, y a qué hora, poco más o menos. Entonces la cosa es sencilla, solo hay que esperar a que pare y acercarse. Es gratis. No te preguntan nada, y tampoco te quitan el pegamento o la droga, aunque no les guste. Son muchachos jóvenes, pero siempre llevan un médico y un dentista. No solo nos curan y nos desinfectan las heridas, nos dan pastillas para la tos o el vientre. También nos limpian, y cuando la ducha funciona, podemos bañarnos con agua caliente. Cuando el caso es complicado o muy grave, la misma ambulancia se lleva al niño al hospital. A mí me curó una vez una venere, al principio de funcionar, hace un año. Luego solo he tenido una quemadura que se me infectó, y una muela que me sacaron. Para dormir hacemos camadas. Unos tienen un parcheo, un cambuche debajo de un puente, o en un hueco. Yo solía dormir en un sitio que llamábamos suelo caliente, porque estaba al lado de las cocinas de un restaurante, de manera que el suelo estaba caliente, y se duerme bien. Uno duerme con lo opuesto, porque a veces las noches en Bogotá son frías, y por si acaso hay que salir pitando. Entre dos o tres se duerme mejor, más calentito. Y si uno va un poco atrapado, puede ver hasta toda una película. Eso, si no le da por soñar con monstruos, y se despierta gritando, y los de la camada le dan pescozones para que se calle y no revolucione más. Yo llevo tres años en la calle, y yo, a mí, sí, por ejemplo, el vicio, no lo voy a saber los días, aún no, sí. Por ejemplo, que yo no supe cuando pasó agosto, que yo cumpleaños en agosto, porque el vicio era de olvidar a uno. Por ejemplo, que yo les hablo de esta manera, que a veces no sé ni qué decir, que sí, que el vicio lo vuelve huevón aún. Muchas mañanas veo a Jorge pasar por delante de mi cambucho donde duermo, para ir al río a bañarse. El agua está algo fría, pero algunos valientes se zambullen. A Jorge le gusta el agua, aunque como yo, la prefiero un poco más caliente. Dicen que es una costumbre que tiene todavía de su familia, una familia que no era pobre como la mía. Una vez me contó que tenía dos cuartos de baño y los dos con tina, con bañera. No tuve esas comodidades. De todas maneras, ahora todos somos iguales. Nos bañamos en el mismo sitio, en la subida de Montserrat, cerca de la Quinta de Bolívar. Estás céntrico y a la vez tranquilo. Nadie te molesta y puedes darle al vicio también. Jorge está esquelético, más que las cachas de un fideo por el vicio, por la droga. Jorge está enganchado al bazuco y al diablo. El diablo es el bazuco, la pasta básica de la cocaína mezclada con ceniza. Los gringos lo llaman crack. Desde que se baña, Jorge ya está pensando en cómo conseguir plata, cómo conseguir dinero para el vicio. No sé por qué es igual que yo y los dos estamos en lo mismo. Él de todas maneras se lo monta por su cuenta. Es mayor. En su barrio le llaman el angelito por su cara. Tenía muchas novias. Y tres hermanos míos. Con mi persona son cuatro, que somos ladrones y vicios. Y pues una, sí, una hermana es, ¿cómo le dijera? Puta. ¿Por qué? Porque, como dice, no escupa para arriba porque le cae en la cara. Mi papá cuando nosotros estábamos estudiando y todo, él le tenía mucha bronca al ladrón, a las putas, a los maricas. y, y sí. Por él hablar tanto, no le salieron maricas, pero sí ladrones y una puta. Por él. Hoy solo tiene el bazuco y la desesperación como todos. Desde temprano recorre el centro pidiendo dinero, repelando lo que puede. No tiene vergüenza ni la necesita y si puede hacerlo, toma por la fuerza lo que le niegan de buena voluntad. Jorge sabe robar, a veces lleva cuchillo. Está en la edad en que le gusta a los cuchos maricas. Y le veo como se le acercan y como le dicen que hay pues, camine. Dice que él no se acuesta con ellos, que solo se deja tocar y luego le saca el fierro y lo roba o que les achanta diciendo que va a llamar a un policía y les va a acusar de corruptor de menores. Yo, yo le he visto hacer eso con esa cara de ángel que tiene y muchas cosas más. También le he visto pelearse y no lo hace mal. Tiene la despreocupación y el arrojo del que ya no le importa nada. Todo, todo vicioso y todo ladrón. no sabe cuándo va a morir. Por ejemplo, yo me puedo morir acá. Un ejemplo. O, o que voy a quitarle un reloj o un cuchillo. Sí, me lo lleve. Pero yo no sé, soy inconsciente que él va a tener un revólverista. ¿Ve? O que sea un policía. O como usted, no sé si serán gatos o que me van a boletear. Sí, pero no. No se me da nada. Que ya mi criterio ya no, ya no me va a pena de nada por el visto. Para comprar la papelina con el bazuco hay que ir a la olla. Uno sabe los pasos. Primero, antes de llegar a la puerta hay que silbar. Esa es la contraseña. Luego, unos golpecitos en la puerta y cuando el camello el jíbaro abre, entra rápidamente. Una vez que compras la papelina ya sea de 500 o de 1.000 pesos, hay que esperar a que otro venga. Y entonces, cuando él entra, salida a la vez. En la calle existen tres reglas que no están escritas pero que todo el mundo entiende. Una, la primera, hacerse respetar. Uno puede tener 100 pesos y si otro, aunque sea con cuchillo, se los va a quitar, uno tiene que defenderse, tiene que luchar, porque si no, todos piensan que eres una niña y van a por ti. La otra es ser ladrón, robar todo lo que puedas y de la manera que puedas. Y por último, ser vicioso, estar metido en el vicio. Uno tiene una forma de que el vicio lo descontrola a uno, pero de muchos vicios, que por ejemplo, que empieza a buscar reti ojo, que así, que pulgas, o que a mirar así, o que así, o que a buscar papeleta. El vicio mío es que veo un papel blanco y sí, una papeleta, como decimos, le ponen a, ponen a ver billetes de mil y dos mil. Entonces, sí, ese se llama el pánico. Cada, cada persona que mete ese vicio tiene su pánico, o a veces el mismo pánico de uno. O la persona que empieza a fumar, de primera vez, que está con alguien que ya haya fumado, se le aprende el pánico. Por ejemplo, mi pánico, que sí, yo ya he fumado, es, que sí, los piojos y qué tal. Y la otra persona que está fumando, lo mira a uno y pues también la acostumbra. Y se acostumbra. Yo me acostumbré por el amigo mío que, que sí, que lo veía fumar y por mis hermanos. Me acostumbré fue que a buscar cuando se le acaba uno el piso. Yo me salí de la casa por lo que le digo, por el piso, porque yo tengo todo lo necesario, que mi cicla, que, que mis guantes de bocío, que el televisor, que el equipo, sí, que el balón de fútbol es todo. Sino que, pero ya no tengo nada porque le decía a mi mamá, pues hazme una vuelta en la bicicleta y mi padre no volvía con ella. No, que me la robaron, pero no, me la fumé. El bazuco se puede fumar directamente o se puede preparar como diablo, como crack. Si se prepara como diablo, hay que conseguirse una lata vacía. Primero se la bomba y luego se hacen una serie de pequeños agujeros. Así funciona como pipa. Encima de esos agujeros se pone un poco mezclado con ceniza de tabaco. El que más se utiliza es el piel roja, que es el rubio más barato. Cuando se hace la mezcla, se prende y se chupa por el agujero grande de la lata. Y dicen que el crack empieza a afectar al cerebro a las cinco o seis sopladas. Yo solo sé que el bazuco y el diablo le hacen paniquear. Yo soy un pelado, un niño cualquiera de la calle. Me llamo Pablo, pero podía ser Fabio, Francisco, Jesús o Jorge, da igual. Nacido y vivo en Bogotá, capital de Colombia. Tengo trece años y espero poco de la vida, aunque un día quién sabe. Quizás pueda reformarme, dejar el vicio e intentar ser una persona normal. No me gusta la sociedad en que vivo. No me da miedo nada y a veces pienso en la muerte y si existirá Dios como dicen los curas o no. No he encontrado cariño y tampoco lo quiero. A veces pienso en mi familia, en mis hermanos sobre todo. Pienso que me gustaría verlos o que no sé si nos reconoceríamos. Si les he contado tantas cosas mías y de los otros pelados es porque luego me van a invitar a comer y me van a comprar ropa, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gustaría hacer de mayor si dejara esta vida? No sé, quizás me gustaría estudiar y ser algo importante, abogado, fotógrafo, no sé, y viajar en muchos países. Ya sé que es imposible, pero es mi sueño. y también me gustaría mucho una cosa, ver el mar, aunque, aunque sea una vez en la vida, ver el mar. Sé que tengo que dejar el vicio, pero todavía no puedo. No sé. Ya me las arreglaré. El mar. Errá, el mar. No sé. No, no es. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video